Y seguimos con los corridos valientes ¡Ánimo viejón! ¡Zo! Lo valiente es herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cárcel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito ladrón que le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Eso Y ahí le va el saludo Para Chuyito Salido Grandes De la Sierra Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de arma En caliente llegó y limpió el estado Se vengó y ahora es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy de hecho y siempre fiel al cárter A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1 esa es mi mera clave A la orden comandante hamburguesa 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 A la orden comandante hamburguesa